Es decir que es como una copia de la intención con la cual cierra la Comisión de Partidos Políticos. Es un enfoque muy claro político de afectar la administración Chávez Robles, de continuar con un discurso de Rodrigo Chávez es el malo de la película, hay que afectar su imagen y por último involucran a una señora, como en este caso doña Pilar Cisneros, mandándole el informe al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cuáles son las pruebas? Que era parte de un comité editorial, esa es una prueba. ¿Y eso es legal o ilegal? Es que ese es el punto. Otro elemento que no toman en cuenta esta comisión es que hubo un proceso de contrataciones del SINAR que tienen que ver con la ley de administración pública que cambia en el 2022 y cambia la forma y la presentación y la gestión de la administración pública de los contratos del SINAR en las instituciones. Entonces hay que analizar ese contexto para poder entender cuál es la responsabilidad y cuál fue la gestión de cambio en ese sentido, cómo afecta y cómo no afecta al SINAR. Y un tercer aspecto que tiene que ver con el Banco Centroamericano de Integración Económica y ahí queda contundente que ahí no hay absolutamente ninguna irregularidad es cuando el señor Álvaro Alfaro del Banco Centroamericano nos explica cómo se han manejado los fondos en administraciones anteriores. Lo que hizo Costa Rica fue decirle al banco, aquí hay una opción, queremos que sea una licitación pública, que el banco la maneje y que sea un proceso interno del Banco Centroamericano. Ese fue el modelo de gestión. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. Adiós, mi amor. ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. Uy, ¿por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr